Más de dos décadas tuvieron que transcurrir para que cientos de trabajadores del colegio de bachilleros de Chiapas se pudieran agremiar a un sindicato, poner fin a las resistencias administrativas y terminar con un casicazgo sindical de varios lustros no ha sido una labor fácil de alcanzar, así lo informó Esdras Humberto de León Pinto, secretario general del sindicato único independiente del colegio de bachilleros de Chiapas, quien este lunes 23 de mayo hizo entrega a más de 400 trabajadores la constancia que los avala como miembros de este sindicato. Justicia pero además también significa que los trabajadores del colegio de bachilleros confían en el sindicato único independiente del colegio de bachilleros, la mayoría pide su ingreso, hemos luchado, no ha sido fácil, ha habido cierta resistencia por dirección general pero finalmente hemos podido convencerlos que lo mejor que puede pasar es que estemos integrados en la organización sindical a la cual los trabajadores tienen plena confianza. De León Pinto refirió que la integración de nuevos agremiados era un tema polémico y escandaloso ya que desde hace más de 20 años no se tenía el registro de agremiados en el suico bach quienes en su mayoría no buscaban sindicalizarse por temor y amenazas, además destacó que los pocos trabajadores que iban sumándose al sindicato tenían que cooperar económicamente con el ex secretario general para su ingreso. Sin embargo señaló que de agosto de 2021 a la fecha se han sumado alrededor de 600 nuevos agremiados, números sin precedentes en el suico bach. Para Diario de Chiapas, Ainer González.